Ya es hora de que cumplas tu sueño de comprar tu primera casa en Canadá y aquí te dejo tres pasos para comenzar el proceso. Evalúa tu situación financiera. Antes de comenzar a buscar casas, es importante entender cuánto puedes pagar. Calcula tu presupuesto y asegúrate de tener un pago inicial suficiente. También considera los costos adicionales como impuestos, tarifas legales y costos de cierre. Obtén una preaprobación hipotecaria. Una vez que tengas una idea clara de tu situación financiera, habla con un prestamista o un banco para obtener una preaprobación hipotecaria. Esto te dará una idea de cuánto puedes pedir prestado y te ayudará a hacer ofertas más sólidas cuando encuentres una casa que te guste. Busca una casa y haz una oferta. Con tu preaprobación en mano, comienza a buscar casas que se ajusten a tu presupuesto y necesidades. Puedes trabajar con un agente inmobiliario para ayudarte en este proceso. Una vez que encuentres una casa que te guste, haz una oferta. Tu agente te guiará a través del proceso de negociación y te ayudará a cerrar el trato. Si tienes más preguntas, no dudes en contactarme. Yo soy agente de bienes raíces en el área de Moncton en New Brunswick y me encantaría ayudar a cumplir tu sueño. ¡Gracias! ¡Gracias!